Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy Brenda, para los que son nuevos en mi canal y estoy muy feliz de traerles un nuevo video y si eres nuevo te invito a que te suscribas allá abajito donde dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba video nuevo y en esta oportunidad voy a estar haciendo una broma ya yo he hecho dos bromas de estas en el canal así que por acá les voy a estar dejando el link pero esta es un poquito más subida de tono porque vamos a probar esta broma es para el novio casi ex de mi amiga mi amiga está por allá atrás pero a ella le da un poquito de pena quiere salir, está ya sentada y le vamos a estar escribiendo a su novio o sea, yo me le voy a insinuar a ver cómo reacciona el desgraciado porque ellos ya están a punto de que terminan ella le ha descubrido ciertas cosas ella lo quiere terminar pero quiere ver cómo reacciona él si yo me le lanzo como quien dice así que vamos a ver cómo reacciona él tal vez no quiere nada conmigo tal vez se resiste para esto voy a estar utilizando dos canciones solitas que es de Bad Bunny y también Amantes de una noche que es de Natty Natasha con Bad Bunny si no me equivoco tal vez si la cosa se pone complicada y como que no me cree voy a tener que colocarle algo dicho por mí que no sea así tan canción para que no se vaya a dar cuenta así que bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video les quería decir que en serio si pasa alguna camioneta o algo por el estilo lo siento pero este video no lo puedo editar ni puedo dejar de hablar como hago con los demás porque seguidito y bueno ahora sí vamos a comenzar aquí yo tengo a mi víctima y le puse víctima para no poner su nombre porque pobrecito tampoco así y le voy a colocar hola y una carita no le llegan ya como que le llegó sí ya le llegó ya lo leyo yo creo que yo estoy más nerviosa que mi amiga hola ¿quién es? le voy a poner de una Brenda ¿estás nerviosa? sí está escribiendo vamos a ver qué me pone está escribiendo y eso le voy a poner ahora sí comenzamos con el plan macabro ya no podemos esperar más voy a poner aunque lo bueno se tarde espero no tengo prisa y le voy a poner una carita unos corazoncitos ay me está respondiendo jajaja ¿de qué hablas? creo que te confundiste no baby le voy a poner pero es que quiero yo quiero estar contigo visto al mar donde no hayan testigos no hayan testigos ya la cosa se puso complicada no le llegan ay sí le llegan y lo leyo creo que está demasiado metida en la conversación ay Dios mío en serio yo estoy demasiado loca ay me estoy demasiado nerviosa jaja entonces si era conmigo eso vamos a ver que le pongo ajá aquí está es que no me resisto al verte pero chanceame o sea si me vas a chancear chanceame si no o sea de qué estás hablando ¿por qué me preguntas tanto? ajá le voy a poner de una para que no se vea tan le voy a poner o sí estoy un poquito nerviosa está escribiendo ay Dios bueno la verdad es que cuando es que también cuando te conocí pensé eso ¿qué? amiga menos mal que ya lo ibas a dejar porque si no vamos a ver qué le coloco si quieres está escribiendo otra vez ay si es descarado vean los hombres no sirven los hombres son una plaga no todos obviamente con sus excepciones pero la mayoría no sirven miren no sirven ¿será que quieres que te invite a cenar y ver en qué termina? ay abusador le voy a poner si quieres hoy me buscas hoy me buscas y también le voy a poner si das el paso te sigo y es que no me hace sentido que seamos amigos nada más nada más desgraciado vamos a ver que me pone este hombre que no se sale de la conversación está escribiendo pero que tanto escribo y me estoy asustada y que ¿será que quieres que te invite a cenar y ver en qué termina? yo tampoco quise verte como amiga me parecía lo más bello que haya visto una flaca bella ¿será que te busco hoy? le vas a decir tú quieres encerarme tú partizas de ti yo voy a dejarme yo voy a dejarme yo voy a ser tu baby vamos a ver qué me pone Dios mío qué descarado y no sabes todo lo que te haré cuando te encierres no sabía que eras así me encanta oh my god se puso ya a otro nivel la cosa vamos a subir de nivel no entiendo por qué solo somos panas si nos sobran las ganas de hacer más de ocho poses en la cama si nos sobran ganas de hacer más de ocho poses en la cama ay Dios Dios estoy asustada de este hombre es demasiado o sea sabes como que no pensé que bueno si no los imaginábamos pero tampoco pensábamos que iba a caer tan fácil oh my god diablo si me dices así salgo de una de lo que estoy haciendo y te llevo algo más que una cena que dices un hotel ok le voy a poner Dios señores que voy a estar yo queriendo pasar una noche con ese loco desgraciado te haré un montón de cositas malas todo lo que tú quieras mi flag oh my god esto es un poco perturbador para ti lo siento ay ya sé aquí no me puedo tomar fotos pero si quieres cuando llegues podemos compartir algunas fotos que dices y va todo callado no se va a enterar y podemos seguir con esto como mejores amigos desgraciado ahora si le voy a decir que es un cerdo asqueroso que asco ahora le voy a decir jajajajajajaja por dios yo sabía que era mentira todo esto nunca me insinuaría a ti si Luis y ahora nosotras somos huevones me está amenazando me bloqueó o sea no sé si logra un ver me bloqueó terminamos con esta broma ya sabemos que si es un patán que mi amiga en mil millones de años va a volver con él ella lo va a terminar y ella está muy feliz y está súper tranquila pero yo dije necesito hacer una broma en mi canal y ella me dijo utilízalo y aquí lo estamos utilizando y bueno mis amores si les gustó este video no se olviden de suscribirse allá abajito compartirlo con todos sus amigos activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que yo suba videito nuevo estar muy atento a la pestaña de comunidad porque por allí siempre les estoy haciendo encuestas sobre que quieren video nuevo y si tú quieres que yo haga otra broma de esta dale muchos deditos arriba a este video y déjame allá abajo en los comentarios a quien tú quieres que yo le haga una broma a quien será mi próxima víctima aunque tengan mucho cuidado con quien están porque a veces las personas son te pintan una cosa que realmente no son y caen en bromas como esta entonces siento que las mujeres tenemos que cuidarnos más y como que ser mucho más solidarias entre nosotras los quiero muchísimo gracias por ver nos vemos en un próximo video los amo bye bye